Vamonos Vamos equipo Yo ahora he empezado por otro sitio No, ¿de donde coño ha salido ese? Ah, que han muerto Si Gracias compi Me ha hecho tres bajas pero he muerto Otra doble baja y me mata Lo que me ha hecho la gala Con dos tiramos y después dejamos la pista Me da mierda, escopeta de verba Me da mierda Me voy a ejecutar Esta es la puerta de la cola, el fornite No, se me ha matado En este mapa, Oscar, en el Black Ops 2 Me hice una racha de 63 bajas sin morir Y a escopetas, eh La tenía hasta guardar ¿Pero ha quitado a Manuel? No, me ha dado la baja también El rey ya ha muerto ¿El qué? El rey ya ha muerto Me ha matado a la paja de loco Pero si el rey soy yo, ahora mismo Ahora ya me hace el truco La información, gánate Me ha matado a la paja de loco No No Llega UAV Rikon solicita enlace de datos de UAV UAV Un solicitado al cargar Vale, un poco A ese sí que me la han quitado Verificación de tiempo de UAV Verificación de tiempo de UAV Alguien cuenta de... Coloquen un UAV sobre mi posición Que de puta me ha quitado una racha Con el coche de mierda No, no, no No, no 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 De eso que los veo Me saco una racha en la puerta Dime Sí ¿Por qué? Dardo sensor preparado ¿Qué pasa? Un poco En un rato voy a ir Un rato a 5, 5 y media Venga Si es que no es normal Me he hecho 24 bajas